¡Ay, qué buena! ¡Pégale! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, petejo! ¡Huevo, huevo! ¡Vamos, güey! ¡Me están temblando las nalgas! ¡Ah! ¡Cara al rival ahí! ¡Coquita, Coquita lo intenta! ¡Ah, Coquita! ¡Cocota, cabrón! ¡Cocota de dos litros! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, muy bien! ¡Cuántas veces te pedí uno! ¡Cuántas veces te pedí hacia abajo! ¡Muy, muy merecido el conjunto de pillo ponerse por dos a cero! ¡Sale, mexicana con tremendo flow! ¡Tengo todo el control! ¡Bébele go! ¡Bébele go! ¡Bébele go! ¡Hola!